Daniel Alassia nos actualiza algunos de los temas importantes de la mañana. Daniel, vamos con estos títulos, dale. ¿Cómo no, Lagarto? Con mucho gusto. Bueno, gestiones del titular del Sindicato de Empleados Públicos, José Pien, con las nuevas autoridades, o sea, con José Manuel de la Sota. Sabemos el acercamiento y el estar de acuerdo en las políticas dentro del partido justicialista. O sea, 5.000 contratados, monotributistas, como se le quiera llamar, que estaban en esa condición y que su situación era complicada porque había que renovar los contratos, van a seguir dentro de la administración pública, venían de la gestión de Schiaretti y van a seguir en la gestión de la Sota por ahora, prácticamente es la mayoría de todos los que estaban en esa situación, 5.000. Y lo otro es la primera tragedia de lo que significa el éxodo turístico de argentinos rumbo a Brasil. En Río Grande do Sul, entre Rosario do Sul y Sao Gabriel, la autopista que la mayoría de las personas o la ruta toman para ir hacia las playas de Brasil, cobró la vida prácticamente de una familia completa de cinco integrantes. Los apellidos son Baxantin o Buxantin y Ferraro. No hemos podido averiguar hasta ahora de qué lugar de la República Argentina son. Solamente se ha salvado uno de los integrantes de esa familia, una chica de 16 años, y el resto, los otros cinco que iban en un Chevrolet Zafira, fallecieron luego de chocar contra un Ongibus. Aparentemente, de acuerdo a la policía, habría sido una mala maniobra de la conductora del vehículo que no calculó el paso y chocó produciendo la muerte de los cinco integrantes de esta familia. Baxantin es el apellido de la mujer Noemí y Ferraro es el nombre del resto de los integrantes de esta familia que fallecieron.